en el botón para dar la salida en este pool de 5, una jugada, se dio la salida, salió lenta ya la llevó a Tamizela rápidamente, me atraquea ahora por la parte interior tirada, la va desplazando en el tercero aureolista después va quedando candela por la parte interior viene avanzando Serenetina ahora adelante está tirada con un cuerpo en la delantera, segundo se viene aconando por la parte de afuera chiquita linda viene a buscarla en el tercero va quedando matraquea ahora después va quedando Sara por la parte de afuera candela adelante está tirada en el segundo chiquita linda matraquea ahora sigue en el tercero, en el cuarto Sara en el quinto está candela adelante se mantiene tirada chiquita linda la sigue buscando 24-2 en el tercer puesto sigue por la parte de afuera Sara matraquea ahora después adelante se mantiene siempre tirada mantiene un cuerpo afuera chiquita linda le está emparejando cuando faltan 250 afuera chiquita linda domina tiraquea en el segundo y en el tercer puesto viene avanzando por la parte de medio blese Shanti adelante chiquita linda afuera blese Shanti luce con fuerza hola adentro chiquita linda se defiende blese Shanti afuera es su enemiga chiquita linda por delante blese Shanti segundo chiquita linda siempre por delante chiquita linda hasta la raya sobre blese Shanti después Sara más atrás candela con el empleado Oriolita en el último damisela chiquita blese shanti